No importa lo que piensen, ni mucho menos lo que dirán Porque en medio de la tormenta sabes que voy a amarte igual Ay, no importa lo que piensen, ni mucho menos lo que dirán Porque en medio de la tormenta yo voy a amarte igual Porque no hay nadie más que no ocupe tu lugar Y si un día tú no estás, yo te amaría hasta el final Porque no hay nadie más que no ocupe tu lugar Y si un día tú no estás, oh, 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 oh Y si volviera a nacer, te volvería a querer Porque este es mi sueño y así lo quiero Y si volviera a nacer, te volvería a querer Porque este es mi sueño y así lo quiero Es que la vida es tan difícil, un solo instante sin ti Ay, es que te has vuelto imprescindible Mami, necesito de ti Porque no hay nadie más que no ocupe tu lugar Y si un día tú no estás, yo te amaría hasta el final Porque no hay nadie más que no ocupe tu lugar Y si un día tú no estás, boy Oye, yei, yei, wei Yo te amaría otra vez Sin importarme el por qué Mami, es que eres tan especial Todo daría por tu ser Mis amigos te dicen que yo Estoy fuera del control No saben que seré amor Me critican y preguntan Porque es que yo soy tan fuerte Y es que el amarte me hace bien No entienden que amarte me hace bien Amarte me hace bien Baby Porque no hay nadie más Que no ocupe tu lugar Y si un día tú no estás Yo te amaría hasta el final Porque no hay nadie más Que no ocupe tu lugar Y si un día tú no estás Oh, 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 yeah Esta es la Romantic Celica por Lensay Redicador, la máquina Redicador No importa lo que piensen Ni mucho menos lo que dirán Porque el odio de la tormenta Sabes que voy a amarte igual El odio de la muerte Sabes que voy a amarte igual Oh, 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 oh